y qué onda gente youtube canal 2015 en un nuevo vídeo de las dayonair y si se acuerdan de ese bug de velocidad que teníamos que podíamos tener hasta 50.000 de velocidad y de pasar el tiempo siendo alta velocidad con yo llega hasta 150 de velocidad que podíamos ir recontes rápidos bueno ese bus saben que lo corrigieron cuando sacaron la actualización de la antena que es el chat pero sigue estando no de la misma forma es distinto este bus lo descubrió afo saiyajin que voy a dejar su canal en la descripción consiste hay que hacer hay que poner el modo automático y hacer esto saludar y mire ahora voy más rápido no tan rápido como iba en el bus gc de velocidad pero más rápido y aparte creo que si golpeaba a un zombi golpeaba el triple de rápido creo a ver que un zombi me ataque y me va a atacar ese y va no me acuerdo no me fijé bien si atacaba el doble de rápido sí pero no me acuerdo bien pero tarda tarda un par de segundos tienen que hacerlo así cada rato ven pum 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 ven ven esa velocidad hay que salvar de vez en cuando eso sí pero masacras a lo loco miren hasta puños lo voy a hacer a puños mira lo voy a matar a puños a puñetazo limpio pum saludas y ahora espero que lo vig lo hagas saluda más rápido tala está enfrente rápido peoria papapa papapa papalás como patro mas como patroa 幾 segundos cada cinco segundos agarras y saludas mata 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 y lo mato miren nos vamos a sacar a un enemigo que haya por acá a ver y acá este modo automático saludamos y empieza a atacar miren lo matamos y él solamente nos tocó una vez un tío caso de la puta madre podemos matar así a todos los zombies y no hace falta armas lo mato puñetazos listo, muerto y de paso vamos agarrando cosas que hay por ahí modo automático saludamos y se me fue wifi es fácil, el video va a ser así de cortito porque solamente quería mostrarles el bug también a ustedes ya saben, el que descubrió estos se llama UFO Sayagin voy a dejar el canal de él en la descripción también descubrió otro que es un tipo de bug que podemos hacer así agarramos nos ponemos ponerle dos hachas tienen que estar los dos llenos de probabilidad pero no importa y agarramos y ponemos modo automático cuando nos ponemos modo automático cambiamos hacia cada rato y esto va a hacer que el hacha sea infinita hacer así a cada rato el hacha nunca va a bajar miren, va ahí, va ahí, va ahí y acuérdense que tenía todo lleno uno tenía todo lleno ahora sigue estando lleno no bajó ni un poquito bueno, hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado y compártanlo con sus amigos suscríbanse para más y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Suscríbete!